Aquí andamos entrando a una iglesia de la rama católica Donde pues también se ve que le invierten un poco aquí al recinto Y de lejos parecían estas personas pero son unos No se si serán arcángeles o ángeles o como será la nomenclatura ahí Pero bueno, aquí andan haciendo guardia Está fresco aquí adentro relativamente Y bueno, hay ventiladores pegados en los laterales del recinto Me imagino que cuando se pone intenso el calor pues los prenden La gente se refresca un poco Que esto que el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!